Y bueno amiguitos, por aquí me he traído un amigo bien especial. Él le dice en el Pingo, pero bueno, hay personas que no les gustan los apodos, entonces pues bueno, vamos a preguntarle su nombre y pues en el caso de que le guste pues nos referimos a él de esa manera, de otra forma pues lo llamaremos por su nombre. Hola, buenos días Pingo. Hola, buenos días a ti y a todos los chicos que están a esta hora en sintonía. Ok, mira, entonces nos podrías contar tu nombre pues para que sepamos y no te digamos ¡Ole Pingo! No, pero lo de Pingo es chavre porque yo vengo de una ciudad en donde a todos los que vienen de allá les dicen los Pingo, entonces tienen la idea de que nosotros hablamos un poco diferente, vengo de la ciudad de Bucaramanga, dicen que en Bucaramanga y todo Santander la gente se saluda moviendo la muñeca así, diciendo ¿Qué pasa Pingo, hola? ¿Dónde está metido? ¿Qué pasa, hola? Mucho ser usted, ¿no? Mucho ser. ¿Y cuáles son los toches? Ah, esos son los de Cúcuta. Aquí en esta parte del país la gente cree que Bucaramanga y Cúcuta, eso es ahí al ladito del uno del otro, ¿no? Son lejísimos, quedan como a seis horas. Como tres mareadas de distancia, porque eso es pura curva. Ah, carajo. Entonces, Pingo, Bucaramanga, Toche, Cúcuta. Cúcuta, que quede claro, queremos hacer esa aclaración, por favor. Por favor, otra campaña de la Vuelta al Mundo en 80 Pápiles. Entonces, bueno, hombre, yo he visto que tú tienes unas cosas chéverísimas, pero bueno, antes quisiéramos conocer algunas cosas de ti, antes de la figura. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito de tu vida, obra y milagros. Gracias. Vamos a empezar desde el comienzo. Yo nací en el año... Bueno, yo nací hace rato. Y durante toda mi vida, pues yo he... Tantas cosas. Pero una de mis principales aficiones, ¿adivine cuál es? Órale, mira. ¿Adivine cuál es? Ser aficionado al origami o el arte, medio arte, medio ciencia, de saber cómo y por dónde doblar una hoja de papel para que se parezca a algo que ya conocemos. Ajá. Entonces, soy muy aficionado al origami. Sí, bueno. ¿Hay algún problema si de pronto algún niño quisiera ser tu amigo en la red social de Facebook? Sí, claro. En Facebook no tiene amigos y no sabe ni el país, ni la edad, ni la cara. Nunca antes lo ha visto uno. Entonces, no tiene amigos de todas partes. Entonces, claro, sí tengo algunos amigos. Yo a veces hago eventos en colegios y me añaden los chicos grandes, adultos, ancianos, tercera edad, neonatos, enfermos, terminales, de todo. ¿Por qué nombre te buscamos? Por la palabra mágica, a mí me respeta, que es como es mi correo. Ajá. La palabra a mí me respeta, así me encuentran en la red. Bueno, por cuestiones ajenas a mi voluntad, pues estoy acá castigado con el micrófono y no puedo doblar. Pero tú sí puedes. Estoy enchufado. Estoy enchufado. Entonces, mira, entonces, como yo estoy enchufado, pero tú no, y acá tú eres el invitado, entonces, por favor, muéstranos lo que estás haciendo ahí tan animadamente, hombre. Sí, estoy, gracias. Estoy haciendo uno de mis últimos inventos. Yo soy un inventor, pero no le gasto mucho tiempo a eso porque tengo una vida muy agitada. Soy un ejecutivo que hace muchas otras cosas, firma nóminas, hace reuniones, está en junta, miles de cosas, miles de cosas. ¿No me explico cómo me he hablado? Yo, francamente, estoy en este momento acá. Yo no sé cómo saqué tiempo para atenderte. Ajá. Pero bajo el esfuerzo por los niños que están al otro lado de la pantalla, caramba. Entonces, estoy haciendo uno de mis últimos inventos, que es una especie de carita feliz. Entonces, aquí lo estoy haciendo con un papel que es de dos colores. Por un lado es con este diseño que ustedes pueden ver ahí. ¿Sí? ¿Sí lo están viendo? Miren, chicos, sí. Por el otro lado es verde. Entonces, lo que estoy haciendo es una carita muy chistosita que la van a ver a continuación, que ya casi sale. Aquí, sin hacer dobles acá. Y queda como un ojito. Y el otro ojito, aquí, queda así, muy bonito. Ajá. Para los niños que quieran hacerse partícipes, él hizo esta figura y preguntó a través de la red social. ¿A qué se te parece esto? Y han salido unas respuestas muy interesantes. Sí, la mayoría dijo que parecía una rana aplastada. Yo esperaba que se pareciera al personaje de la tortuga de la película Buscando a Nemo. Aquí dice, suave, cool, tranquilo, relajado. Entonces, esta carita es muy chévere. Aquí, por el diseño, parece que estuviera enamorado. Y por los corazones, parece que tuviera los dientes aquí que se le salen. O sea, que está como enojado, pero enamorado. O sea, enojado enamoradamente. Pero aquí tenemos otra que ya está terminada. Este sí se parece un poco más. Está más verde aún. Entonces, está como sonriendo la curva acá. Son risas ahí. Pero es chévere porque también puede estar triste. O puede estar haciendo así. Entonces, es chistoso por eso. O puede estar como, tú no sabes si está alegre o está contento. Indeciso. Indeciso. Sí, es una caja de sorpresas esta figura. De emociones encontradas. Bueno, cuéntame una cosa. Si los niños de Bucaramanga o de Cúcuta quisieran hacer origami, ¿cómo hacen? ¿A quién se dirigen? Voy a pedir que corten porque tengo unas ganas de toser horribles. No, hombre, dale, con confianza. ¿Qué pena usted? ¿Me vamos a sentar un momento del recuadro para toser? Ah, caramba. He vuelto, he vuelto. Gracias, gracias. Sí, sí, él es un hombre ocupadísimo. Entonces, nos dio el gusto de toser en cámara. Tiempo para toser, muy bien. Espero que no hayan alcanzado a ver eso. Los chicos de Cúcuta, no conozco mucho donde hay origamistas, pero imagino que ver algún grupo o gente aficionada, aunque sea por aparte. Pero en Bucaramanga, me pueden añadir eso en Facebook, hay un grupo que se llama Origami Bucaramanga, que es de unos amigos y que a veces se reúnen. Y si no se reúnen, mandan un correo o uno puede mirar a ver que otra gente está en el grupo, los hace amigos y les escribe algo diciendo, oye, muestra algo chévere, enséñame algo o te comparto esto. Tú tienes allá, en ese rincón, algo muy chévere, alguien muy chévere. Es uno de mis mejores inventos, venga para acá. Una de las creaciones del Pingo. Bueno, co-creación. Básicamente es una extensión mía. Ey, yo. Rápido. Tiempo en televisión es oro. Vení, vení. Hola, mucho gusto. Hola. ¿Y a quién tenemos aquí, ahora, al lado del Pingo? Mira así la cámara y la cara que estabas haciendo. Voy a hacer esa cara. Exacto. Aquí tenemos al Pingo versión 2.0. ¿Quién eres, caramba? Soy el Pinguito. Entonces, mira, aquí tenemos al Pinguito. Vení, Pinguito, hacete a este lado, por favor. Cuéntame una cosa. Aquí, entrenos. Mira, aprovechemos, tranquilos. Si es el caso, yo lo defiendo. O si no, mientras él me aplasta, tú corres. Ponde lo que quieras. Entonces, mira, cuéntame una cosa. ¿Qué se siente tener un papá que hace origami? Miren, se sienten muchas cosas. Vean las caras que hace. Se siente una preocupación horrible. Una tristeza profunda. Te estoy siendo bacalísima. Porque los niños que están viendo quieren pensar que tener un papá como yo es bacanísimo. Cabezón, sin. Debes decir, tener un papá que hace origami es la locura furibunda. Sí, el diva, el tiro. Efectivamente, los niños no los podemos forzar sus respuestas, pero él es queridísimo. Entonces, no, tranquilos que, bueno, así es la cosa. Mira, él es un niño de acción. Mira, él estaba ya haciéndose su figura y también es reservado con sus cosas. ¿Qué estás haciendo, niño? ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos. Acá no va. Miren, entonces, por favor, niños, lean la expresión facial de él que él habla más con el rostro. El papá, pues, es cuentero, entonces él tiene que apoyar las dos cosas. Pero él en el momento está cargando solamente el programa de la expresión. ¿Qué estás haciendo? Miren la cámara y dile a todos los niños que nos están viendo en su casa. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo que qué estás haciendo? ¿No sabes? ¿No sabes? No. Pues, sí, estoy haciendo una locura. Sí, es la verdad. Es lo que estás haciendo. ¿Estás haciendo una locura? Entonces, ¿eso de qué forma tiene? ¿Qué es lo que vas a ver? ¿Estás chiflado? ¿Sabías eso? Yo creo que aquí todos estamos un poco chiflados. Entonces, bueno, chicos, con esto... ¿Qué desilusión? No, por favor. No, mira, hay gente... No, no, el mundo de la pantomima también tiene grandes expresiones, como Marcel Marzó. Entonces, mira, acá tenemos nuestro futuro Marcel Marzó origamista. Bueno, chicos, con... Estoy tratando de inventarme algo. Creo que tiene forma de nube. Sí, es una nube muy bonita. ¡Qué bonita nube! ¡Qué bonita nube! Aquí va pasando la nube. Vas a ser un gran inventor de nubes. ¡Qué risa me das! Bueno, chicos, acá con estos dos niños, que no se sabe acá cuál es el papá de quién, nos retiramos un momentico para seguir mirando nuestra exposición de Origami Bogotá 2010. No se despeguen, que tenemos más sorpresas para ustedes. ¡Hasta la próxima, Pinguito! ¡Hasta luego todos! No, el Pinguito es él. ¡Hasta la próxima, Pingo! ¡Hasta luego todos los chicos! Y plieguen en su casa, busquen por internet y hagan cosas chéveres, ¿cierto? Él está dispensando que sí. Sí, sí me gusta. Obedien. ¡Hasta luego!